Manuelita vivía en Pebajo, pero un día se marchó, nadie supo bien por qué, a París Ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz Manuelita una vez se enamoró, de un tortugo que pasó Dijo que podré yo ser, vieja no me va a querer En Europa y con paciencia me podrán embellecer Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz En la tintorería de París La pintaron con bandis La plancharon en francés Del derecho y del revés Le pusieron peluquita y botines en los pies Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz ¡Tantos años tardó en cruzado! Tantos años tardó en cruzar el mar Que allí se volvió a dudar Y por eso regresó Vieja como se marchó, a buscar a su tortugo, que la esperan pehuajó. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz.